Sí, bendiciones, bendiciones, mi gente, turipoy, cocheche, nico, coche, una vez más con usted, aburrú, me lo peché, como no arriba la caliente, siempre, dole recomendación a toda su gente, o al mundo religioso, tú me entiendes, para que tengan en cuenta, caballero, estas cosas importantes, aquí les voy a hablar, más que nada, de los dunguilés desfiles, me entiendes, donde habla el poder del almásico, el almásico, el ewe, al da huamoyen, me entiendes, que ese almásico, que lo conocemos todos en Cuba, y bueno, y todo, me imagino que lo conozca, que no hay una cerca en Cuba, que no tenga una mata, un almásico, un patio, que no haya un, una, un árbol de esto, almásico, el almásico, es bien frágil, porque aquello viene, bueno, viene, viene un viento, y los gajos se le caen, y tú lo coges con la mano, y con total facilidad, por lo menos lo que son los palos, lo puedes, lo puedes quebrar con total facilidad, y decir, no significa, de que él no sea fuerte, para resolver situaciones de gran envergadura, de temas de enfermedad, hasta incluso, de así huere, cuando la persona está loca, también, se le puede aplicar, lo que aplicó Orula, aquí a Orduzdua, me entiendes, con este wey, entonces, la importancia, de que tú mires ese camino, en irete file, si eres irete file, lo tienes más fácil, pero si no lo eres, consultando con Orula, usted puede ver, si puede resolver cualquier situación, que tenga aquí, la persona, semejante a esta, para, para poder resolverle, esa, esa situación, entonces, sin más, ese camino, historia, relato, pataquín o leyenda, es donde cuenta que Orula tenía tres hijos, que los tres eran, eran, eran babalabos, vale, entonces, un día, Orula los llamó, para que ellos, para que ellos interpretaran IFA, Orula los llamó, a sus tres hijos, para que ellos interpretaran IFA, entonces, cuando Orula, fue invitado, por el Osba, un Osba que vive en una tierra cercana, en la tierra, yo, ni ley, ¿me entiendes?, entonces, cuando él, a raíz de que iba a viajar, para, esta vez, los va, le preguntó a los hijos, ¿tú me entiendes?, para, para que le interpretaran, y le dieran una recomendación, entonces, Orumila, se vio con, con irete file, y sus hijos, le marcaron el bot, y al momento, vamos, Orula lo hizo, como es de, de costumbre, babalabos, que vaya a viajar, sabe que tiene que tirarse la cadena, y entonces, Orumila hizo, el esbo, y se puso, el esbo, y se puso en camino, para la tierra, a Ion y ley, entonces, tres días, de andar, por toda esa tierra, Orula, llegó a dicha, a dicha tierra, y entonces, los va, los recibió, ahí, en su templo, en la, en la corte, y todo ese rollo, pero, que los va, padecía de una enfermedad, ¿me entiendes?, que le colgaban, la, la, la bolsa de los testículos, le colgaban, que le daban, que le daban hasta la rodilla, le, no, bueno, no, no, exactamente, no quesía decirle el nombre, de cómo se llamaba esa enfermedad, esa enfermedad, y entonces, tenía esa problemática, los va, entonces, le va, que le había dicho a los va, que, que invitara a Orumila, y que le pidiera, que lo curara, vale, entonces, Orumila, lo cogió, y lo revisó, lo miró, como, como es normal, y le vio ir al desfile, y le marcó el bo, como, un co, a Cuco Omeyi, a Diemeyi, y el Emeyi, a Chotin Velara, o sea, tierra, telas de colores, y toda esa cuestión, vamos, entonces, cuando, Rular le marcó el esbojo, el lo va, le pregunto, ¿está seguro, de que con esto me voy a curar?, cosa, tú me entiendes, que suelen hacer, muchas personas, cuando tú la vas a, atender, o por temas de enfermedad, y demás, coño, pero usted, no, 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 vamos a ver, cuando usted va al médico, y el médico le dice, que usted no tiene solución, y usted viene a agarrarse al pie de Orula, tiene que tener fe en Orula, más que nada, pero no puede estar entrando en contradicción, con tu cabeza, ya que si me va, tú crees que esto me va a curar, que se yo, y así no ponen, o sea, no presionas al, al babalabo que esté en este caso, y entonces, Rular le dijo, no, no, seguro, seguro, que, que con esto te vas a curar, y le realizó el esbo, entonces, Rular sacó un guirito, que, que llevaba, pequeño, que lo llevaba en, en el bolsillo, y le tomó la medida, de la bolsa, con, con, con Oudum, Oudupuá, y Oudundum, o sea, con hilo rojo, y lo, y lo negro, entonces, y lo metió, dentro del, del guirito, junto con, con resina de, 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 de almasico, es decir, le sacó la resina a ese, a ese árbol, y la, me lo metió dentro del guirito, con esos hilos, y entonces, luego, cogió, una de las, de las ramas de, de, de ese árbol, y colgó, colgó el guirito, en esa rama, y a los tres días, es decir, en el Duhmeta, el Oudupuá estaba curado, entonces, el, el babato vi, de los babas, estaba así, mujeres que eran Oududuá, estaba loco, porque lo habían maldecido, en, en su corte, por todos los súbditos, de su reino, y a causa de eso, se había vuelto loco, entonces, se lo humila, con el poder de, del almasico, desde, la Tahuamoye, lo curó, entonces, en ese entonces, Oududuá, bendijo a ese, el palo, a ese, como el palo bendito, a Tahuamoye, y así, Orumila, regresó a, a su tierra, y allí, bendijo a, a, a sus tres hijos, tú me entiendes, por haberlo ayudado, con ese, con ese esbo, con esa interpretación, y demás, que le dio, en la consulta, cuando le dio el desfile, entonces, hay que tener en cuenta, mi gente, que las personas, cuando se ven el desfile, y tienen estas problemáticas, tienen que acudir, a ese, y más que nada, tú me entiendes, para resolver situaciones, más que nada, de locura, y si es tema, de problemas, si eres hombre, y tienes problemas, en los testículos, y eres el desfile, ya tienes por donde irte, pero lo que quiero, es que seas consciente, del poder que tiene, el liqui, asmásico, lo ves frágil, pero es bastante fuerte, y este es Agurumilo Peche, mi gente, como no, arriba de la caliente, aquí de la oficina secreta, siempre pensando, siempre analizando, y llevándote, todo aquello, que te pueda ayudar, todo aquello, que te pueda servir, en esta religión, ya que tú conoces, el Pablo Armásico, pero quizás, no lo conozcas en profundidad, quizás seas aire de desfile, y no conozcas tu sitio, en profundidad, pero aquí está Agurumilo Peche, como no, aclarando camino, para que tú y los tuyos, puedan llegar bien, a tu destino, por eso deseo bendiciones, para vos, voy a Rocha, seguimos Fajao con la Caliente, vos boche, mi gente.